Bueno, sabemos que ellos tenían varias jugadas preparadas de pelota y bueno, la verdad que son distracciones que tenemos. Por suerte no nos convirtieron, que era lo importante. Sabemos que cuando se gana, se corrigen esas cosas y con mucha más tranquilidad. Entonces, ya mañana empezar a pensar en esos errores que seguimos cometiendo para que no vuelvan a suceder. Del tobillo, la abogada que lo vimos que salió resentido, ¿cómo se siente físicamente? ¿Solamente fue el susto? No, no, fue un golpe, gracias a Dios. Sí tengo un poquito morado, pero no es nada grave ya mañana empezar a recuperarlo para tratar de llegar al fin de semana al 100%. Personalmente, ¿cuáles son los objetivos que tiene para este semestre con el Medellín? No, bueno, la verdad que es el mismo que tenemos todo el plantel. Era el primero a conseguir esta clasificación a fase de grupo. Ahora a seguir peleando porque necesitamos clasificar entre los ocho para pelear la liga, que es algo que necesitamos. Y bueno, ojalá que vengan muchos goles más que lo que un delantero siempre quiere. Luciano, ¿para qué está este Independiente Medellín en Libertadores? No, bueno, está para ir partido tras partido. Sabemos que nos pueden tocar rivales muy difícil, pero el equipo hoy en día tiene que pensar en la liga. Tiene dos partidos muy importantes en liga, como es el domingo y como es el otro, que también tenemos el clásico. Cuando llegue el momento de pensar bien en Copa, lo vamos a hacer, pero como digo, este equipo tiene que pensar a partir de mañana, ya en el fin de semana, que tenemos que ganar para meternos otra vez entre los ocho. ¿Qué expectativas tiene en la Copa Libertadores y cuál es el mensaje para el hincha con esa victoria? Bueno, el mensaje del hincha es que siga creyendo, que la verdad que el equipo viene haciendo un laburo muy bueno, se viene esforzando al máximo para regalarle siempre estas victorias, que ellos son los primeros que se la merecen. La verdad que ojalá que el objetivo podamos llegar lo más lejos posible, pero como digo, este equipo primero tiene que pensar en liga, tiene partidos muy importantes en el camino y después, cuando llegue el momento de pensar en Copa, lo haremos.